Bitcoin ha cruzado los $53,000 y Ethereum está arreglado en $3,900. ¿Y qué moneda vemos asombrándose? XRP está a un precio de $1.38. Ha roto la resistencia clave de $1.30 que es de mucha importancia. ¿Por qué es que XRP parece estar bombeando cuando el resto del mercado está calmado? ¿Bitcoin no bombeó? ¿Ethereum no bombeó? Cardano recedió un poco y XRP lo está aplastando en este momento. La resistencia del precio de $1.30 ha sido clave porque los poderes detrás del cartel financiero saben que los bancos van a adaptar la moneda XRP. El precio de $1.30 era un precio ideal y han estado acumulando montones y montones de XRP antes de que el precio se vuelva parabólico a finales de este mes cuando termine la demanda de la SEC. La SEC ha solicitado denegar la solicitud de Ripple para que la SEC muestre todas las tendencias de sus empleados. Esta puede ser la sentencia de muerte para esta demanda porque si resulta que los empleados de la SEC han estado intercambiando XRP mientras que lo consideraban como un valor, entonces eso les explotará en la cara a lo grande y querrán que se selle. En este punto de fricción, la jueza va a cumplir con la solicitud de la SEC y posiblemente se llegará a un acuerdo. Así que parece que el fin está cerca. Pero se han notado durante los últimos dos meses que aun cuando Bitcoin estaba subiendo, XRP no subía. El cartel financiero ha estado suprimiendo el precio de XRP para mantenerlo en su zona de acumulación. Ahora que ya no está en esa zona, ¿qué significa esto para el futuro de XRP y el precio de la moneda? Lo que vamos a ver de aquí en adelante es que cuando Bitcoin se mueva, XRP se moverá con él. Bitcoin y XRP estarán sincronizados entre sí. Cuando Bitcoin esté subiendo, XRP también subirá. El plan parece ser que XRP seguiría a Bitcoin por ahora. Y finalmente, cuando se resuelva la demanda veremos una acción parabólica de XRP. Pero antes de la acción parabólica veremos un aumento constante del precio. Por ahora, esta es la moneda para hacer millonarios. Esta es su última oportunidad para comprar y acumular más. Porque una vez que el precio llegue a 2 o 3 dólares, los rendimientos disminuirán. Será difícil justificar la compra porque los rendimientos serán cada vez más pequeños. El fin de semana pasado nos ha demostrado que el volumen está volviendo. Para el fin de la semana que viene, espero que Bitcoin alcance los 60 mil. Y estaremos en camino a nuevos máximos históricos. Las próximas 3 o 4 semanas van a ser muy divertidas. Recuerde que la mejor estrategia es comprar barato y vender caro. Así que abróchese el cinturón. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos. Ya separece el cinturón. Salmo 4. Estos 6 Eos 6